Yo ya ni le pregunto por qué, solo sé que los bienes le llaman, yeah Es difícil pero tú dime quién, le voy a decir que no Hace manejo, es que juro que bailo bien, bailo bien Bailando me roba los besitos Bailo bien, bailo bien Te mato si te bailas pegadito Bailo bien, bailo bien Bailando me roba los besitos Bailo bien, bailo bien Te mato si te bailas pegadito Baila y contigo es como la telepatía Tu mente con la mía, aunque ni nos hablemos Yo pudiera ser mudo y como quien entendería Porque mejor lenguaje va a ser cuando nos perriamos Y si te pegas no me hago responsable De lo que se están bailando porque te eres la culpable Tú estabas rotando de que te eras intocable Pero si metí un pedo en este gusto, soy cuestionable En la pared estamos guayando Te dejaste pero un besito te robé Y me quedaste mirando Y tus ojitos me dijeron quédate conmigo En la pared estamos guayando Me robaste un besito porque me dejaste Pero tú estás confiando Pero bailo bien, bailo bien, bailando me roba los besitos Baila bien, baila bien, baila bien Te mato si te bailas pegadito Pero baila bien, baila bien Bailando me roba los besitos Baila bien, baila bien Te mato si te bailas pegadito Casi me tiendas tu pie, bebé Ya mi toque te mueve bien Pero no pienses lo que no es Que ya yo te veo y ya te estudié Y sé que tienes a todas detrás de ti Y con cualquiera no voy a competir A mí ninguno me va a sustituir Me robaste un besito pa' ti la revés Y me quedaste mirando Y tus ojitos me dijeron quédate conmigo En la pared estamos guayando Me robaste un besito porque me dejaste Pero tú estás confiando Mi ojito también mientras tú estás confundido Y pero baila bien, baila bien Bailando me roba los besitos Baila bien, baila bien Te mato si te bailas pegadito Baila bien, baila bien Bailando me roba los besitos Baila bien, baila bien Te mato si te bailas pegadito Niño, BF7, soy la mujer, yo Anthony y Maronino, Valti, bailar la mente y asamble, tú sé como Candy ¿Qué sé?